¡Hola hermosetes! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de aquí en el canal y esta vez va a ser de Rocket League El famoso juego que sin tener demasiada cosa pues está triunfando la verdad, la verdad es que es bastante bastante entretenido Así que nada, no os lío más y os dejo con el vídeo, adelante vídeo Vamos a ver qué tal, venga, yo te sigo ¿Para qué? ¿Para robármelas todas, no? ¿Para robártelas? Para meter golazos, tío, cuatro goles o tres goles, ¿no, tío? Yo soy un... abuela, ¿qué se dice? Tupaposte Tupaposte El primer toque lo me iba a dar, un maestro Ya estaba empujando ¡Rómpate! Tú ya has visto quién es el rey ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así va la cosa Lo siento, dicen por ahí, yo también voy a la opinión No hay problema Venga, tíneli Venga, tíneli ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Roberto, que no se vea la nada Bueno, se vea la nada Que le dan a pelota a los primeros Bueno, ahí... Yo soy mucho de tocar pelotas Tienes tocar pelotas, sí La verdad es que sí Uy, qué bueno ¡Aaah! Vale ¡Guau, guau, guau! ¡Malos! Bueno, estamos ahí ¡Buah, el golazo que voy a meter! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Es que cuando hay tanta pelota al entrar! ¡Ya! ¡Han entrado a cinco, esos cuatro, eh! ¡Han entrado a cuatro, eh! ¡No, no, pero es que! ¡Uno de los otros! ¡Hasta uno nuestro! ¡Hasta uno nuestro! Venga ¡Primer toque! Que cabrón, yo soy de esos Yo soy de quien Buah, que bien Uy, pues que así le entra, eh El partillo ese Vale, ahí hay otra Vámonos Vámonos Uy, que perrecos Este 4x4 Mola, eh Si que molaste, eh Uy ¡Míralo! ¡Que buena! ¡Maitretoine! ¡Maitretoine! ¡Ya te dice! ¡Ups! ¡Ups! ¡Vamos, nígues! ¡Vamos, nígues! No pueden, no pueden controlar la potencia No pueden, no pueden controlar la potencia No pueden, no pueden controlar la potencia Oh, que pena Muy bien Muy bien Los otros nuestros Y Andra al revés ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Nada, no hacen nada Tírali Buena ¡Uh! Creía que no tocaba ese y todo Vale, 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 vale Soy el más rápido del oeste Volpes con la bicicleta y todo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora sí ¡Ahora sí! ¡Venga, salte aquí, cerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Vale, ya los tenemos, ya los tenemos Este es gol Buah! Buah, qué se es gol Lucio que pone a sacar el tío, eh ¡Buah! El tío lo ha sacado muy bien Ahora sí Están aquí a carras del desierto ¡Mira! Mira que golpe me han pegado No me perdonan Están aquí a carras del desierto Estas no, tío. ¡Guau, tío! Es que estos vienen de energía rara. Es que ya es uno de los otros que te amo. Tu boca cerca ahí tienes. Ya, bien, bien. Se choca hasta la cámara. Hasta contra la cámara. Vámonos. Yo no sé lo que le pasa a los de nuestro equipo, tío. Que la tiran hacia acá. Yo no puedo entender eso nunca, tío. No se queda nadie en portería. Ahí va. Dale hombre, Tom. Madre mía el Tom. Madre mía el Tom. Madre mía el Tom. Vámonos. Ya está. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! Tómalo, Madre mía. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Y asistencia, eh. Te pican al toquecito justo para que la metas bien. Mira, fíjate Ahí te lo dejo Te lo has parado Yo creo que sí, claro Yo sí Vamos, chicos Este que está en la curtería no sabe contra quién se la puede No lo sabe aún Ahora lo vas a ver Qué bueno Qué bueno Qué lástima Bien, bien, bien Bien, bien, que me revienten Pero ahí está Bien Los dos primeros ¿Cómo debe ser? Vale, sí Sería el menú principal Pues nada, aquí llega el partido de hoy Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, artistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!